Natalio, Natalio Yo los invito a bailar, Natalio Ay, qué rico está, Natalio Vamos a gozar, Natalio El rico sabor, Natalio Que traemos ya, Natalio Baila, lo baila, lo mama, Natalio Y la cintura moverá, Natalio Bolo, 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 bolo Doy, bolo, 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 bolo Oye, qué buena va, Natalio Vamos a disfrutar, Natalio Con este rico sol, Natalio Que a ti te gustará, Natalio Bolo, 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 bolo Y si Honduras va, juntas vas a bailar Y si Honduras va, juntas vas a bailar Miami, Nueva York, la bailan sin parar Miami, Nueva York, la bailan sin parar Oh Natalio, ay que bueno esta Vamos a bailar, con los procesos Oh Natalio, ay que bueno esta Vamos a bailar, con los procesos Oh Natalio, ay que bueno esta Oh Natalio, ay que bueno esta Vamos a bailar, con los procesos Ok, y ahora todo el mundo A mover la cadera, y a bailar punta Con los profesionales de Honduras Hoy que la descarga, afloca esta cadera Ay Natalio, 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 Natalio Ahora, haciendo el paso de la sandía y el melón Ay, será sandía, será melón Será tu papá que esta pelón Será sandía, será melón Será tu papá que esta pelón Será sandía, será melón Será tu papá que esta pelón Ahí está bueno.